Oración a San Benito para alejar todo mal Oh glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad de nuestro Señor Mi gran protector bondadoso y de cuantos a ti van a suplicar Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal enemigo Y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos Y las serias dificultades por las que estoy atravesando Aparta y rechaza a Dios mío por la poderosa intercesión de la cruz Toda persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona Contra mi familia y mis más allegados Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo Aleja a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor De las malas lenguas, los enredos y la difamación No permitas que me ataquen física o mentalmente Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar En mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar Líbrame de todo daño y perversidad En especial de esto que me causa preocupación Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío Y seguro de su santa bondad Tú que fuiste santo con fervor Que no antepusiste nada ante Cristo Desde que lo hallaste en la oración Concédeme tu amable intercesión Glorioso San Benito Por tu poder ilimitado Sobre los poderes dañinos Protégeme Ampárame Y defiéndeme de todo mal Ayúdame a confiar en el amor de Dios nuestro Padre Y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana Por la salud de mi cuerpo, mente y alma Gracias Padre y Virgen María Así sea Haz esta oración a San Benito Y todo mal se alejará de tu vida Oh glorioso San Benito Modelo sublime de todas las virtudes Vaso puro de la gracia de Dios Heme aquí humildemente postrado ante ti Imploro tu corazón lleno de amor Para que intercedas por mí Ante el trono divino de Dios A ti recurro en todos los peligros Que a diario me rodean Protégeme contra mis enemigos Contra el maligno enemigo en todas sus formas E inspírame a imitarte en todas las cosas Que tu bendición esté conmigo siempre De modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios Y evitar así las ocasiones de pecado Dulcemente te pido Que me consigas de Dios los favores y gracias De las cuales yo estoy tan necesitado En las pruebas, en las miserias Y en las aflicciones de mi vida Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor Compasión y misericordia Hacia los que estaban afligidos O con problemas de cualquier tipo Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia A cualquiera que haya recurrido a ti Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión Con esperanza y confiado en que tú Escucharás mis oraciones Y me alcanzarás la gracia especial Y favor que tan seriamente te imploro Si es para la mayor gloria de Dios Y el bien de mi alma Ayúdame, oh gran San Benito A vivir y morir como un hijo fiel de Dios Que sea siempre sumiso a su santa voluntad Para lograr la felicidad eterna del cielo Poderoso San Benito Santo protector, glorioso y ejemplar Tú que nos cuidas a todos los desamparados Y al que debo recurrir en este momento Hoy vengo con humildad A implorarte por tu divina misericordia Para que no permitas que me pase nada malo Y me protejas eternamente día y noche San Benito amado Mantén lejos de mí A todas esas personas que quieran hacerme daño A todas las que tengan malos pensamientos Acciones, envidia e intenciones pecaminosos Hacia mí Oh sagrado San Benito Tú que conoces todo de mí Mi pasado, mi presente y mi futuro Sé mi luz y mi guía Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu Sáname de mis dolencias y mis males Elimina mis malos pensamientos No permitas que guarde rencor Aunque sea a mis enemigos Y lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna Cubre con tu sagrada misericordia mi vida Y la de todos mis seres queridos Brindales bienestar, salud y armonía Oh Santo Redentor Hoy pongo en tus manos A todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida Y solo se acerquen a mí con malas intenciones Solo te pido que hagas justicia Ante cualquier mal Que me quiera arropar Y no permitas que su maldad Me perjudique y me afecte Amado y buen servidor de Cristo Debilita y elimina cualquier embrujo Hechizo o mala acción Que hagan en mi contra No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente Hazme fuerte y valiente ante ellos Para que sientan que nunca podrán contra mí Trae ante mí y ante mi familia La paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría Que siempre tenga confianza en mí Pero sobre todo humildad, caridad y bondad Oh mi buen San Benito Jamás dejes que mi corazón Se deje invadir por la envidia El egoísmo, el rencor y la avaricia Aparta todos esos males negativos de mi vida En este momento te quiero dar gracias Por tanta bondad Por escuchar mis súplicas Y por concederme lo que hoy he venido a pedirte Con todo mi corazón San Benito Que junto a ti se encuentran mi Padre Dios Celestial La Virgen María Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles Intercede por mí ante ellos Para que siempre me guíen Me amparen, me protejan Y me iluminen por el camino correcto No te alejes de mi lado Y nunca me desampares Virtuoso Padre San Benito Glorioso Maestro de la vida espiritual Hombre justo, lleno de bondad y caridad Fiel servidor de Jesucristo Que hallaste consuelo y paz en la oración En el silencio, en el monasterio Lleno de un espíritu invencible en la fe E inquebrantable en la esperanza Y un corazón pleno de amor a Dios y los hombres Te invocamos para que nos alientes Con tu dulce y valiosa presencia Y nos concedas protección y amparo en nuestras vidas Tú, que siempre das ayuda cuando se te invoca Y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo Te ruego a partes de mí los peligros que me acechan Y me obtengas de Dios los favores que preciso San Benito, terror de los demonios Por el poder de la cruz Aleja de mí toda influencia maligna Resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal Líbrame de malas lenguas y habladurías De falsedades, traiciones y egoísmos Y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos Me deseen algún mal y pretendan atormentarme Presérvame, te ruego confiadamente De maleficios, brujerías y hechicerías Corta y disuelve todo trabajo de magia Que hayan enviado sobre mí o mi familia Destierra todo lo que perjudique nuestras vidas Bienaventurado San Benito Por tu poder ilimitado Sobre los poderes del mal Pongo en tus manos mis angustias Libérame de todo mal y malicia Protégeme y aléjame de peligros y enemigos En especial de esto que tanta intranquilidad me causa Oh glorioso San Benito Que venciste al demonio y triunfaste en sus engaños Protege de un modo especial A cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo Consíguenos que los que con fe pedimos en esta oración Y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida Guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas E inspíranos amor y caridad para con el prójimo Que tu bendición esté conmigo siempre De modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios Y evitar así las ocasiones de pecado Dulcemente te pido Que me consigas de Dios los favores y gracias De las cuales yo estoy tan necesitado En las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor Compasión y misericordia Hacia los que estaban afligidos O con problemas de cualquier tipo Que así sea A continuación, si deseas pedirle algo en especial a San Benito Te recomiendo que lo escribas reforzándolo debajo en los comentarios Si te ha servido de ayuda esta oración, si te ha gustado Por favor dale un pulgar para arriba También puedes compartirlo a alguien que sepas Que esté pasando por una mala situación Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda como siempre De difundir la palabra La más poderosa oración a San Benito Para alejar todo lo que no quieres de tu vida Mi Dios A su vez rico y poderoso como es Proverá a todas las necesidades que ustedes tengan Por medio de Jesucristo Que Dios, nuestro Padre, reciba gloria por siempre Filipenses 4, 19-20 Por favor, búscate un lugar tranquilo Relaja todo tu cuerpo Y libera todos tus pensamientos Poderoso San Benito Glorioso y ejemplar elegido por Dios Hoy vengo con humildad A implorarte por tu divina misericordia Para que me protejas eternamente De día y de noche Mantén lejos de mí A todas esas personas Que les gusta obrar mal A todas las que tengan malos pensamientos Acciones, envidia e intenciones pecaminosas Hacia mí Cubre con tu sagrada misericordia Mi vida Y la de todos mis seres queridos Bríndanos bienestar Salud y armonía Tu corazón Siempre estuvo tan lleno de amor Compasión y misericordia Hacia los que estaban afligidos O con problemas De cualquier tipo Dulcemente te pido Que me consigas de Dios Los favores y gracias De las cuales Yo estoy tan necesitado En las pruebas En las miserias Y en las aflicciones de la vida Oh sagrado San Benito Tú Que conoces todo de mí Sé mi luz Y mi guía Fortalece mi mente Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Sáname de mis dolencias Y males Elimina Los malos pensamientos Que a veces Se me vienen sin querer No permitas Que guarde rencor Aunque sea mis enemigos Y lléname de fe Amor Esperanza Y fortuna Hoy Pongo frente a ti A todas las personas Que solo se acercan a mí Con malas intenciones Te pido por favor Que hagas justicia Ante cualquier mal Que quieran hacer Y no permitas Que su maldad Me perjudique Y me afecte Amado Y buen servidor De Cristo Debilita y elimina Cualquier embrujo Hechizo O mala acción Que hagan en mi contra Que su maldad Nunca pueda dañarme Física O psicológicamente Hazme fuerte Y valiente Ante ellos Para que sientan Que nunca podrán Contra mí Trae ante mí Y ante mi familia Paz Alegría Abundancia Y fortuna Pero también Humildad Caridad Y bondad Jamás permitas Que mi corazón Se deje invadir Por las malas energías Donde los demonios Intentan atacar Aparta Todos esos males Negativos De mi vida Que lo único Que hacen Es consumir Mis energías Como la envidia El egoísmo El rencor Y la avaricia En este momento Te quiero dar Gracias Por tanta bondad Por escuchar Mis súplicas Y por concederme Lo que hoy He venido a pedirte Con todo mi corazón San Benito Que junto a ti Se encuentran Mi Padre celestial Jesucristo Hijo de Dios Y todos los ángeles Intercede por mí Ante ellos Para que siempre Me guíen Me amparen Me protejan Y me iluminen Por el camino Correcto Tú Que siempre Das ayuda Cuando se te invoca Y eres poderoso Intercesor Ante el trono Del Altísimo Te ruego Apartes de mí Los problemas Y me obtengas De Dios Los favores Que preciso San Benito Terror De los demonios Por el poder De la cruz Líbrame De las malas Lenguas Y habladurías De falsedades Traiciones Y egoísmos Y de toda aquella Mala persona Que sin escrúpulos Me desea algún mal Y pretenda Atormentarme Presérvame De maleficios Brujerías Y hechicerías Corta y disuelve Todo trabajo De magia Que hayan enviado Sobre mí O mi familia Destierra Todo lo que Perjudique Nuestras vidas Bienaventurado San Benito Por tu poder Ilimitado Sobre los poderes Del mal Pongo en tus manos Mis angustias Libérame De todo mal Y malicia Protégeme Y aléjame De peligros Y enemigos Y en especial De lo siguiente Que tanta Intranquilidad Me causa A continuación De un modo De un modo especial A cuantos Nos ponemos Con filial cariño Bajo tu amparo Consíguenos Lo que con fe Pedimos En esta oración Y danos Tu especial cuidado Guíanos Guíanos Y me Y me conceda La protección Que necesito Que tu bendición Este conmigo Siempre De modo Que pueda huir De todo lo que No es agradable A Dios Y evitar así Las ocasiones De pecado Tú Nunca has Despedido Sin consuelo Y asistencia A cualquiera Que haya recurrido A ti Por lo tanto Invoco Tu poderosa Intercesión Confiando En que tú Escucharás Mis oraciones Y me alcanzarás La gracia Que te imploro Si es Para la mayor Gloria de Dios Y el bien De mi alma Día o noche Mañana o tarde Quiero que me protejas Mi amado patrono Que tu bendición Y la de Dios Estén sobre mí En todo momento Quiero Que tu protección Sea mi camino Y mi guía Para que en todo momento Me alejes De las malas cosas Que Satanás Tiene en este mundo Coloco Mi corazón Al Señor En lo más alto Para que me protejas Para que Él lo vea Y me proteja De las malas cosas Del mundo Tú Señor Que estás en los cielos Ten misericordia de mí Y protégeme De los males Que en el día a día Se avecinan Que en mí se encuentre La protección Y bendición De Dios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Y hoy me despido Con el Salmo 62 Solo Dios Es mi descanso Solo Dios Es mi descanso De Él viene Mi salvación Solo Él Es mi roca Mi salvación Mi fortaleza No sucumbiré ¿Hasta cuándo Atacarán a uno Tratando de derribarlo Todos juntos Como un muro Que se desploma Como una pared A punto de caer Solo buscan Arrebatarle Su grandeza Se complacen En la mentira Mientras bendicen Con su boca Están maldiciendo En su interior Solo Dios Es mi descanso De Él viene Mi esperanza Solo Él Es mi roca Mi salvación Mi fortaleza No sucumbiré En Dios Está mi salvación Mi gloria Y mi fortaleza En Dios Está mi refugio Confíen siempre en Él Los que forman Su pueblo Abran ante Él Su corazón Pues Dios Es nuestro refugio Solo un soplo Es el ser humano Solo un espejito Son los mortales Todos Puestos en una balanza Todos juntos Pesan menos Que un soplo No confíen en la violencia No se ilusionen Con el robo Si aumenta su riqueza No le presten atención Solo una cosa Ha dicho Dios Dos cosas Yo he oído Que de Dios Es el poder Y tuyo el amor Mi Señor Que tú pagas A cada uno Como merecen Sus obras Amén 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 Que tengas Un bendecido día Y si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar arriba Y compártela Suscríbete al canal Para recibir cada día Una oración poderosa Y recuerda Que los milagros Siempre suceden Vamos a elevar esta oración A los cielos Hacerlo con muchísima fe Y con mucha devoción Recuerda que para hacer tu oración más poderosa Puedes dejar tus intenciones en los comentarios En nombre del Padre Hijo Y del Espíritu Santo Ven Oh Mi glorioso Santo San Benito Fiel Y bondadoso Abad Mi Santo Misericordioso Y poderoso Para alejar Y al mal Tan protector De toda la humanidad Todos los que a ti acudemos Buscando ayuda Para eliminar cualquier enemigo O influencia maligna Siempre Encontramos solución A todo lo que nos tiene agobiados Siempre Eliminas todo peligro De nuestra alma Y cuerpo Mi poderoso Santo San Benito Poderoso Intercesor Ante nuestro Señor Jesús Que nos quiten los sufrimientos Y obstáculos De nuestras vidas Poder De la Santa Cruz De Jesucristo Agarra Amarra Aleja Corta Todo enemigo Que esté acechándome A mí Y a toda mi familia Desconocido Es conocido O desconocido Si se disfraza Si se disfraza de amigo Si es familiar Te pido Te pido Le quites la máscara Te de mí Ha descubierto A tus pies A estas personas Que son las que yo creo Me desean el mal Y digan Puedes ver Puedes ver Puedes ver sus corazones Líbrame Líbrame de sus brujerías De sus maleficios Líbrame De su mal de ojo Líbrame De sus conjuros Líbrame De sus hechicerías De sus magias Aleja Aleja de mí Aleja de mí Todo enemigo Violento Aleja de mí Todo complot Maligno Aleja A todo mentiroso Aleja A todo envidioso Aleja A todo vecino Que me trae El mal Y problemas Alejame A todo traidor Alejame De los celos De la ira Del odio Alejame Del difamador Alejame Del que provoca Malas lenguas Enredos Y chismes Mi glorioso San Benito Santo De grandes virtudes Estoy aquí Pidiéndote Y lleno De humildad Acudo A tu corazón Que es lleno De bondad Y amor Te pido Intercedas Y seas Defensor De mi causa Que tu intercesión Me lleve A la solución De esta dificultad Lleva de mi súplica Al trono De mi Dios Padre Gran San Benito Digno En todas sus formas De ataque Me está rodeando Es enviado Por mis enemigos Ocultos Pido Sigas de mi Padre Dios Este gran favor Por el cual Estoy ofreciendo Esta poderosa oración Hacer súplica En este momento Y seguir Y seguir Nación Mi San Benito Con tu corazón No de amor Recibirás Esta súplica Y la llevarás Nuestro Padre Yo pido De su gracia Y voluntad Para lograr Tu milagro Es de gracia Y de todos los beneficios De tu amor Tú Santo amado Nunca abandonas Dejas solo al afligido Y al atacado Por el mal Cado por la envidia Que solo Causa Intriga Yo solo Quiero vivir Mi vida Invitándote Con ese amor Es por Jesús En tu fidelidad Por Él Y esa gran fuerza Y poder De eliminar Y alejar El mal Ese control Absoluto Ante el maligno Poder Que te otorgó Mi Padre Amado Jesús Para que fueras Aquí En la tierra Nuestro apoyo Y nuestro santo De defensa Del mal Pido Mi amado San Benito Que tu bendición Esté siempre Conmigo Y que tu bendición Mantenga Alejada de mí Todo el mal Y peligro Que me puedas Echar En el día A día De mi vida San Benito Lleva toda Esa protección Y liberación Para mi familia Tráele la paz Y aléjales Todos los enemigos Que quieran Acercarse a ellos Y causarles El mal Oh mi santo Amado Lleno de fidelidad A Jesús No permitas No permitas Nunca Los sentimientos De mis enemigos Me invadan A mí Yo nunca Me vea Embargado De envidia De odio De odio Que esos sentimientos Nunca lleguen A mí Santo Amado Razón Lleno de bondad Y amor Siempre Siempre Esté conmigo Y escuches Mi súplica Y necesidad Urgente El permiso De nuestro Padre Sea realizada Por ti Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Dirigida A San Benito Para que nos aleje De malas personas De sus malas lenguas Envidias Y todos los males Bienaventurado Y amado San Benito Hoy se conoce Tu nombre Por toda la tierra Tu devoción Se expande Muy rápidamente Porque siempre Miras desde lo alto Todo lo que aquí Acontece Te sensibilizas Por la humanidad Miras con compasión Tanta fragilidad Y dolor Te aferras En la oración Y sujetas Con poderío Todo lo que nos hace daño Todo lo que nos ensordece Imperas Contra la maldad Y sabes que tus palabras Llegan a Dios Que tus consuelos Son sentidos Aquí Y en cada oportunidad Santo Redentor Hoy pongo en tus manos A todas las personas Que quieran hacerle daño A mi vida Y que solo se acercan a mi Con malas intenciones Solo te pido Que hagas justicia Ante cualquier mal Que me quiera arropar Y no permitas Que su maldad Me perjudique Y me afecte Hoy Vengo con humildad A implorarte Por tu divina misericordia Para que no permitas Que no pase nada malo Y me protejas Eternamente Día y noche Por favor Mantén lejos de mí A todas esas personas Que quieran hacerme daño A todas las que tengan Malos pensamientos Acciones Envidia E intenciones Pecaminosas Hacia mí Amado Y buen servidor De Cristo Debilita Y elimina Cualquier embrujo Hechizo O mala acción Que hagan En mi contra No permitas Que su maldad Me dañe Física Y psicológicamente Hazme fuerte Y valiente Ante ellos Para que sientan Que nunca Podrán Contra mí Y por favor Trae ante mí Y ante mi familia La paz La alegría La fortuna La abundancia El amor Mucha sabiduría Que siempre tenga Confianza en mí Y sobre todo Humildad Caridad Y bondad Sé mi luz Y mi guía Fortalece mi mente Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Sáname de mis dolencias Y mis males Elimina mis malos pensamientos Y no permitas Que guarde rencor Aunque sean mis enemigos Lléname de fe Amor Esperanza Y abundante fortuna San Benito Pídele también De mi esperanza Por excelencia San Benito San Benito Terror de los demonios Amor Presérvame Presérvame te ruego Confiadamente De maleficios Brujerías Y hechicerías Corta y disuelve Todo trabajo De magia Que hayan enviado Sobre mí O mi familia Destierra Todo lo que perjudique Nuestras vidas Por tu poder Por tu poder ilimitado Sobre los poderes Del mal Pongo en tus manos Mis angustias Líbrame de todo mal Y malicia Y protégeme Y aléjame De los peligros Y enemigos Y en especial De esto Que tanta Intranquilidad Me causa Es momento De pedirle Con mucha fe Tu petición especial A San Benito Esta oración La hago llegar Al oído de Dios Mediante ti Amado San Benito Quien me protegerás Si algo me pasa Tú Que estás cerca De Dios Ruega por mí Para que me proteja Cada día En su manto precioso Porque sé Que no soy Nadie Sin mi Señor Por eso te pido Que me protejas Mi Santo Altísimo De los cielos Oh glorioso San Benito Que venciste Al demonio Y triunfaste De sus engaños Protege De un modo especial A cuantos Nos ponemos Con filial cariño Bajo tu amparo Consíguenos Lo que con fe Pedimos en esta oración Y danos Tu especial cuidado Y defensa En esta vida Guíanos Para que sepamos Practicar tus enseñanzas E inspiranos amor Y caridad Para con el prójimo Que tu bendición Esté conmigo siempre De modo Que pueda huir De todo lo que no es Agradable a Dios Y evitar así Las ocasiones De pecado Tu corazón Tú Nunca has despedido Sin consuelo Y asistencia A cualquiera Que haya recurrido A ti Es por eso Que hoy invoco Tu poderosa Intercesión Con esperanza Y confiado En que tú Escucharás Mis oraciones Y me alcanzarás La gracia especial Y favor Que tan seriamente Te imploro Si es Para la mayor Gloria de Dios Y el bien De mi alma Ayúdame Oh gran San Benito A vivir Y morir Como un hijo Fiel de Dios Que sea siempre Sumiso A su santa voluntad Para lograr La felicidad Eterna Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Aleja Todo mal De tu vida Con esta Poderosa oración Dirigida San Benito Poderoso San Benito Santo Protector Glorioso Y ejemplar Tú que nos Cuidas A todos Los desamparados Y al que Debo recurrir En este momento Y vengo Con humildad A implorarte Por tu divina Misericordia Para que Que no permitas Que me pase Nada malo Y me protejas Eternamente Día y noche Bendito San Benito Guía mis pasos Por el sendero Del bien Te pido Que me protejas Y resguardes También A mi familia Nos libres De nuestros enemigos De la envidia Y de todo Y de todo Peligro Circundante Por tus virtudes Fuente De inspiración Ayúdame A cuidar Mi espíritu De la maldad Y las preocupaciones San Benito Que llevaste Una vida ejemplar Concédenos Tu claridad Pues son Muchas Las dificultades Y tropiezos Que en mi camino He encontrado Intercede Ante la presencia De Dios Nuestro amado Padre Celestial Para aliviar Mis penurias Y regocijar Mi espíritu ¿Cuánto Son muchas Las aflicciones Que me roban La tranquilidad? Quita De nuestra vida De nuestro hogar Las persecuciones De cualquier Alma maligna Líbrame De cualquier Mentira De las personas Que hablan mal Y de cualquier Brujería Mantén lejos De mi A todas Esas personas Que quieran Hacerme daño A todas Las que tengan Malos pensamientos Acciones Envidia Intenciones Pecaminosas Hacia mi Tengo en tus manos Mis preocupaciones Angustias Y problemas Pudame A transitar Por el camino Del bien Aléjame Del peligro Y del enemigo Cubre Con tu sagrada Misericordia Mi vida Y la de todos Mis seres queridos Bríndanos Bienestar Salud Y armonía Oh sagrado San Benito Tú Que conoces Todo de mí Mi pasado Mi presente Y mi futuro Sé mi luz Y mi guía Fortalece Mi mente Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Sáname De mis dolencias Y mis males Elimina Mis malos Pensamientos No permitas Que guarde Rencor Aunque sea A mis enemigos Y lléname De fe Amor Y esperanza Y abundante Fortuna Oh santo Redentor Hoy pongo En tus manos A todas las personas Que quieran Hacerle daño A mi vida Y que solo Se acercan A mí Con malas Intenciones Solo te pido Que hagas Justicia Ante cualquier Mal Que me quieran Hacer Y no permitas Que su maldad Me perjudique Y me afecte Amado Y buen Servidor De Cristo Debilita Y elimina Cualquier Embrujo Hechizo O mala acción Que hagan En mi contra No permitas Que su maldad Me dañe Física Y psicológicamente Hazme fuerte Valiente Ante ellos Para que sientan Que nunca Podrán Contra mí Trae Ante mí Y ante mi Familia La paz La alegría La fortuna La abundancia El amor Mucha Sabiduría Que siempre Tenga Confianza En mí Pero sobre todo Humildad Caridad Y bondad Oh Mi buen San Benito Jamás Dejes Que mi corazón Se deje invadir Por la envidia El egoísmo El rencor Y la avaricia Aparta Todos esos males Negativos De mi vida San Benito Muéstranos Cómo vivir Para poder morir En el amor De Dios Da mi fortaleza En el combate Contra las tentaciones Del maligno Paciencia Y prudencia Glorioso San Benito Tú Que conoces Mis problemas Vengo a rogarte Que me ayudes Quiero llevar Una vida digna Y tú Eres una persona Que presta ayuda De manera desinteresada Ayúdame A salir de lo siguiente Que de corazón Te pido A continuación Tra tus ojos Y realiza tu petición Con mucha fe Y escríbela Debajo En los comentarios Para reforzarlo más Mientras le agradecemos A San Benito Por su milagrosa ayuda Lagroso San Benito Tú conoces Mi devoción Te hago esta oración Me llenes De fe Y confianza Ilumíname El camino San Benito Glorioso Tu bondad Es inmensa Nos arropa Cuida nuestros pasos Para que todo Nos salga bien Que nunca Falte el dinero Mi vida Y si tengo deudas Poder cancelarlas Todas prontamente Para poder Vivir en paz Y sin deberle Nada a nadie En este momento Te quiero dar gracias Por tanta bondad Por escuchar Mis súplicas Y por concederme Lo que hoy He venido a pedirte Con todo mi corazón San Benito Ayúdame En mis necesidades Espirituales Corporales Y también Los materiales Ábreme los caminos Para encontrar La claridad Que la prosperidad Nunca falte En mi vida Y en mi familia Líbrame De traiciones Y malos tratos De personas Que hablen mal Del prójimo De enemigos Todo visibles Como invisibles Líbrame De enfermedades Las con perjurio Las que juran En falso Y de los charlatanes Oh glorioso San Benito Dulce Santo Amable Señor Digno De su majestad Ante ti Me presento Para que me liberes De todo mal Escucha Mis pedimentos Y procura Darme bienestar Y prosperidad Saca De mi vida La amenaza Oculta Del demonio Aleja Los engaños De gente Malintencionada Que lo único Que buscan Es perjudicarme Líbranos De toda mentira De difamaciones De injurias De malas lenguas Y hechicerías Suple nuestra necesidad Espiritual Con tu símbolo De la cruz San Benito Tus enseñanzas Son muy valiosas Dignas de imitar Tienes Innumerables milagros Siempre ayudándote Al más débil Al desprotegido Al humilde Al creyente Libras batalla Con el maligno Y saliste triunfador Con la santa cruz Lo corriste Y no pudo con usted Tienes Un gran poder Concedido Por jesucristo Nuestro señor Eres ejemplo De dedicación Al trabajo Y en la oración Te queremos imitar Concedeme salud Energía Fuerza Y voluntad Para que se abran Los caminos Que se alejen Las malas energías Y encuentres Y encuentres Espiritual Intercede Ante Dios Para que siga Nutriendo Nuestras necesidades Espirituales Y corporales San Benito Que junto a ti Se encuentran Mis padres Dios celestial La Virgen María Jesucristo Hijo de Dios Y todos los ángeles Intercede por mí Ante ellos Para que siempre Me guíen Me amparen Me protejan Y me iluminen Por el camino Correcto No te alejes De mi lado Y nunca me Desampares En el nombre De Jesús Amén Oración dirigida A San Benito Para que todo mal Se aleje De tu vida En esta oportunidad Vamos A elevar Esta oración A los cielos Hacerlo Con muchísima fe Y con mucha Devoción Recuerda Que para hacer Tu oración Más poderosa Puedes dejar Tus intenciones En los comentarios Oh glorioso San Benito Modelo sublime De todas las virtudes Vaso puro De la gracia De Dios Heme aquí Humildemente Postrado Ante ti Imploro Tu corazón Lleno de amor Para que intercedas Por mí Ante el trono Divino De Dios A ti recorro En todos los peligros Que a diario Me rodean Protégeme Contra mis enemigos Contra el maligno Enemigo En todas sus formas E inspírame A imitarte En todas las cosas Que tu bendición Este conmigo siempre De modo Que pueda huir De todo lo que No es agradable A Dios Y evitar así Las ocasiones De pecado Dulcemente Te pido Que me consigas De Dios Los favores Y gracias De las cuales Yo estoy Tan necesitado En las pruebas En las miserias Y en las aflicciones De la vida Tu corazón Siempre estuvo Tan lleno De amor Compasión Y misericordia Hacia los que Estaban afligidos O con problemas De cualquier tipo Tú nunca Has despedido Sin consuelo Y asistencia A cualquiera Que haya recurrido A ti Por lo tanto Invoco Tu poderosa Intercesión Con esperanza Y confiado En que tú Escucharás Mis oraciones Y me alcanzarás La gracia especial Y favor Que tan seriamente Te imploro Si es para La mayor gloria De Dios Y el bien De mi alma Ayúdame Oh gran San Benito A vivir y morir Como hijo fiel De Dios Que sea siempre Sumiso A su santa voluntad Para lograr La felicidad Eterna Del cielo Poderoso San Benito Santo protector Glorioso Y ejemplar Tú que nos Cuidas A todos Los desamparados Y al que debo Recurrir En este momento Hoy vengo Con humildad A implorarte Por tu divina Misericordia Para que no Para que no permitas Que me pase Nada malo Y me protejas Eternamente Día y noche San Benito Amado Mantén lejos De mí A todas Esas personas Que quieran Hacerme daño A todas A todas Las que tengan Malos pensamientos Acciones Envidia E intenciones Pecaminosas Hacia mí Oh sagrado San Benito Tú que conoces Todo de mí Mi pasado Mi presente Y mi futuro Sé mi luz Y mi guía Fortalece Mi mente Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Sáname De mis dolencias Y mis males Elimina Mis malos pensamientos No permitas Que guarde Rencor Aunque sea A mis enemigos Y lléname De fe Amor Esperanza Y abundante Fortuna Cubre con Tu sagrada Misericordia Mi vida Y la de todos Mis seres queridos Bríndales Bienestar Salud Y armonía Oh santo Redentor Hoy pongo Hoy pongo en tus manos A todas las personas Que quieran Hacerle daño A mi vida Y solo se acerquen A mí Con malas Intenciones Solo te pido Que hagas justicia Ante cualquier mal Que me quiera Arropar Y no permitas Que su maldad Me perjudique Me perjudique Y me afecte Amado Y buen servidor De Cristo Debilita Y elimina Cualquier embrujo Hechizo O mala acción Que hagan En mi contra No permitas Que su maldad Me dañe Física Y psicológicamente Hazme fuerte Y valiente Ante ellos Para que sientan Que nunca Podrán contra mí Trae ante mí Y ante mi familia La paz La alegría La fortuna La abundancia El amor Mucha sabiduría Que siempre Tenga confianza En mí Pero sobre todo Humildad Caridad Y bondad Oh mi buen San Benito Jamás Dejes que mi corazón Se deje invadir Por la envidia El egoísmo El rencor Y la avaricia Aparta Todos esos males Negativos De mi vida En este momento Te quiero dar gracias Por tanta bondad Por escuchar Mis súplicas Y por concederme Lo que hoy He venido a pedirte Con todo mi corazón San Benito Que junto a ti Se encuentra Mi Padre Dios Celestial La Virgen María Jesucristo Hijo de Dios Y todos los ángeles Intercede por mí Ante ellos Para que siempre Me guíen Me amparen Me protejan Y me iluminen Por el camino correcto No te alejes No te alejes de mi lado Y nunca me desampares Virtuoso Padre San Benito Glorioso Maestro De la vida espiritual Hombre justo Lleno de bondad Y caridad Fiel servidor De Jesucristo Que hallaste Consuelo Y paz En la oración En el silencio En el monasterio Lleno de espíritu Invencible En la fe Enquebrantable En la esperanza Y un corazón Pleno de amor A Dios Y a los hombres Te invocamos Para que nos alientes Con tu dulce Y valiosa presencia Y nos concedas Protección Y amparo En nuestras vidas Tú Que siempre das ayuda Cuando se te invoca Y eres poderoso Intercesor Ante el trono Del Altísimo Te ruego Apartes de mí Los peligros Que me acechan Y me obtengas De Dios Los favores Que preciso San Benito Terror de los demonios Por el poder De la cruz Aleja de mí Toda influencia maligna Resguárdame De envidias Y de los ojos Que me miran mal Líbrame De malas lenguas Y habladurías De falsedades Traiciones Y egoísmos Y de toda Aquella mala persona Que sin escrúpulos Me desee Algún mal Y pretenda Atormentarme Presérvame Te ruego Confiadamente De maleficios Brujerías Y hechicerías Corta y disuelve Todo trabajo De magia Que hayan enviado Sobre mí O mi familia Destierra Todo lo que Perjudique Nuestras vidas Bienaventurado San Benito Por tu poder Ilimitado Sobre los poderes Del mal Pongo en tus manos Mis angustias Libérame De todo mal Y malicia Protégeme Y aléjame De peligros Y enemigos En especial De esto Que tanta Intranquilidad Me causa Oh glorioso San Benito Que vinciste Al demonio Y triunfaste De sus engaños Protege De un modo especial A cuanto Nos ponemos Con filial cariño Bajo tu amparo Consíguenos Lo que con fe Pedimos En esta oración Y danos Tu especial Cuidado Y defensa En esta vida Guíanos Para que sepamos Practicar Tus enseñanzas E inspíranos Amor Y caridad Para con el prójimo Que tu bendición Este conmigo Siempre De modo Que pueda huir De todo lo que No es agradable A Dios Y evitar así Las ocasiones De pecado Dulcemente Te pido Que me consiga De Dios Los favores Y gracias De las cuales Yo estoy Tan necesitado En las pruebas En las miserias Y en las aflicciones De la vida Tu corazón Siempre estuvo Tan lleno De amor Compasión Y misericordia Hacia los que Estaban afligidos O con problemas De cualquier tipo Que así sea Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Si te ha gustado Esta oración Elevada a los cielos Recuerda que puedes Suscribirte Y recibir notificaciones Cuando subamos Una nueva oración Dios te bendiga Para destruir La ruina Miseria Pobreza Deudas Y desempleo Oremos la coronilla A San Benito Abad Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Sellamiento Personal Hoy Señor Quiero que selles Mi vida Con todas Mis pertenencias Cuando diga Cuando diga yo Repites tu nombre Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Yo Sello mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Envidia Miedo Tristeza Amargura Yo Sello mi voluntad Para que este siempre Presta Hacer el bien Que yo quiero Y no hacer El mal que no quiero Yo Sello mi mente Para que entre En solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Yo Sello con la sangre Preciosa de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba salud Para que sea Para que sea protegido Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Yo Sello con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Señor Yo Sello mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Preciosa Yo Sello mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Yo Sello con la preciosa Sangre de Jesucristo Mis hijos Di sus nombres Para que sean Protegidos Yo Sello mi economía Enséñame Señor A dar Para recibir Yo Sello mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y nunca De maldición Yo Sello mis oídos Para que solo Escuchen la voz De Dios Y así Hacer su voluntad Yo Sello mis manos Para que trabajen En tu obra Para el beneficio De los demás Yo Sello mis pasos Para que solamente Caminen por el sendero Que conduce A la salvación De mi alma Yo Sello la economía De mi hogar Y de mi familia Para que tú Señor Te glorifiques Seamos Completamente Liberados De toda Atadura De ruina Miseria Deudas Escasez Y desempleo Por los méritos De la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Y la intercesión Poderosa De San Benito Abad Con el corazón Dispuesto Elevemos Esta oración Te saludamos Con filial Afecto Oh glorioso Padre San Benito Obrador De maravillas Cooperador De Cristo En la obra De salvación De las almas Patriarca De los monjes Mira Desde el cielo La viña Que plantó Tu mano Multiplica El número De tus hijos Y santificalos Protege De un modo Especial A quienes Nos acogemos Con filial cariño Bajo tu amparo Y protección Ruega por los enfermos Por los tentados Por los afligidos Por los pobres Y por nosotros Que te somos devotos Alcánzanos a todos Una muerte tranquila Y santa Como la tuya Apártada de nosotros En aquella obra suprema Las acechanzas Del demonio Aliéntanos Con tu dulce presencia Y consíguenos Esta gracia especial Que te pedimos Libéranos En este día De toda atadura De pobreza Ruina Misterio Deudas Escasez Y desempleo Por los méritos De las llagas De nuestro Señor Jesucristo Amén Elevemos A la Santísima Trinidad Nuestra plegaria Por intercesión De San Benito Que la Santa Cruz Sea mi luz Que el enemigo Jamás se desvíe Del camino Que la Santa Cruz Sea mi luz Que el enemigo Jamás me desvíe Del camino Que la Santa Cruz Sea mi luz Que el enemigo Jamás me desvíe Del camino Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Retrocede Satanás Jamás me persuadirás De cosas vanas Retrocede Satanás Jamás me persuadirás De cosas vanas Retrocede Satanás Jamás me persuadirás De cosas vanas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Lo que me presentas Es malo Bébete tu propio veneno Lo que me presentas Es malo Bébete tu propio veneno Lo que me presentas Es malo Bébete tu propio veneno Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Oh Padre Eterno Te pido que escuches Nuestras plegarias Libéranos con tu infinito Poder de la ruina Destruye con el poder De la sangre de tu Hijo Jesucristo La pobreza y la miseria Rompe toda cadena Rompe toda cadena De deuda De maldición De desempleo Bendícenos con tu paz Amor Y prosperidad Por los méritos De tu Hijo amado San Benito Hermanos Sabemos que somos De Dios Mientras el mundo entero Está bajo el poder Del maligno Sabemos también Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Inteligencia Para que conozcamos Al que es verdadero Nosotros estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Ahí tienen El Dios Verdadero Y la vida Eterna Primera carta De Juan Capítulo 5 Versículos 19 Al 20 Soy un hombre Muy sensible Y solo de pensar Que Dios Me ha elegido Que ha puesto Sus ojos en mí Indigno Pecador Pero que me ha Escogido Para ser parte De su familia De este grupo De este canal Mis ojos Se llenan De llanto Y mi corazón De emoción Así es Hermanos Estamos aquí Suscriptos Como familia En este canal Por solo Misericordia De Dios Y porque Nos ha elegido Para ser parte De este regalo Maravilloso No están aquí No están aquí Por casualidad Están haciendo Parte de esta familia Porque así Lo ha querido Dios Bienvenidos A disfrutarse De todas Las maravillas Y las bendiciones Que Dios Tiene para todos Y cada uno De nosotros Arma eficaz Contra el enemigo Rosario A San Benito Toma entre tus manos El santo rosario Y repite conmigo Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre De San Benito Y todos los santos De San Miguel Arcángel Por los méritos De la sangre preciosa Derramada en la cruz Y por las cinco llagas De nuestro amado Jesús De repudio Satanás El credo es la más poderosa Oración de exorcismo Que hayas escuchado Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Y padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Primer misterio Que Dios por la intercesión de San Benito Y de su medalla milagrosa Nos libre de todo mal Del cuerpo y del alma Ahora vas a repetir conmigo por tres veces Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito Ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito Ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito Ruega por nosotros Repetimos con poder Esta ejaculatoria Exaltado sea Dios Y el enemigo derrotado 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 Exaltado sea Dios Exaltado sea Dios Y el enemigo derrotado Exaltado sea Dios Y el enemigo derrotado Segundo misterio Que Dios Por intercesión de Dios Por intercesión de San Benito Ruega por nosotros Ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito Ruega por nosotros Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Exaltado sea por siempre San Benito Ruega por nosotros ¡Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado! ¡Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado! Tercer Misterio Que Dios, por la intercesión de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos libre del ataque de cualquier animal y la mordedura de serpientes venenosas. Ahora, vas a repetir conmigo por tres veces. ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! San Benito, ruega por nosotros. ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! San Benito, ruega por nosotros. ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. de San Benito y el poder de su medalla milagrosa, nos proteja en todo momento y lugar. Nuestro hogar, nuestra familia, lugares de estudio, trabajo y vehículos. Ahora vas a repetir conmigo por tres veces. ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! ¡San Benito, ruega por nosotros! ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Exaltado sea por siempre! ¡San Benito, ruega por nosotros! ¡Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Exaltado sea por siempre San Benito ruega por nosotros Exaltado sea Dios y el enemigo derrotado 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 Sea Dios y el enemigo derrotado Oración final Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Recuerden Dios los ama Y yo también los amo Poderosa y eficaz oración A la Cruz de San Benito La Cruz de San Benito Que también conocemos como la Medalla de San Benito Es un sacramental reconocido por la Iglesia Con un gran poder de exorcismo Es reconocido su poder No de la medalla como tal Sino el de la cruz que lleva plasmada en ella Se le llama la Cruz de San Benito Pero es el poder de Cristo La que San Benito siempre adoró Y llevaba en su mano derecha Es importante llevar la medalla donde el sacerdote Para que sea bendecida Exorcismo de la medalla De la Santa Cruz de San Benito Nuestra ayuda nos viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Te ordeno Espíritu del mal Que abandones esta medalla De la Cruz de San Benito En el nombre de Dios Padre Omnipotente Que hizo el cielo y la tierra El mar El mar Y todo lo que en ellos se contiene Que desaparezcan Y que se alejen de esta medalla De la Santa Cruz de San Benito Toda la fuerza del adversario Todo el poder del diablo Todos los ataques e ilusiones De Satanás A fin de que todos los lugares O las personas que usaren esta medalla De la Cruz de San Benito Gocen de la salud del alma Y del cuerpo En el nombre del Padre Omnipotente Y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo Y del Espíritu Santo Paráclito Y por la claridad de Jesucristo Que ha de venir a juzgar a los vivos Y a los muertos Y al mundo por el fuego Amén Bendición de la medalla De la Santa Cruz De San Benito Señor Escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor Dios Omnipotente Dador de todos los bienes Te suplicamos humildemente Que por la intercesión De nuestro Padre San Benito Infundas tu bendición Sobre esta sagrada medalla De la Santa Cruz A fin de que quien la lleve Dedicándose a las buenas obras Merezca conseguir La salud del alma Y el cuerpo La gracia de la santificación Y todas las indulgencias Que se nos otorgan Que por tu ayuda Y misericordia Y la intercesión De San Benito Podamos evitar Las acechanzas Y engaños Del diablo La brujería Hechicería Envidia Ataques del enemigo Las malas energías Y que merezca Yo aparecer Santo y limpio En tu presencia Te lo pedimos Oh Padre Por Cristo nuestro Señor Amén Por cada ejaculatoria Harás en tu frente La señal de la cruz La Santa Cruz Sea mi luz Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Que el dragón infernal Jamás sea mi guía Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Va de retro Satanás No me aconsejes cosas vanas Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Es malo lo que me ofreces Traga tu mismo veneno Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh amado y puro San Benito Hoy se conoce tu nombre Por toda la tierra Tu devoción se expande muy rápidamente Ya de ti Otros han escuchado Y cuando han acudido a ti Te han encontrado Miras desde lo alto Todo lo que aquí acontece Te sensibilizas Por la humanidad Miras con compasión Tanta fragilidad y dolor Te aferras en la oración Y sujetas con poderío Todo lo que nos hace daño Todo lo que nos ensordece Imperas contra la maldad Sabes que tus palabras llegan a Dios Que tus consuelos Son sentidos aquí En cada oportunidad Sigue interviniendo por nosotros Oh San Benito Abad Amén Repite esta oración a diario Es de la única manera Que podemos atajar Cualquier ataque del enemigo Mi querido hermano Cuando te suscribes Haces parte de una maravillosa familia en el mundo entero Que estamos en permanente oración los unos por los otros Bendiciones en abundancia para todos Dios los ama Dios los ama Y yo también los amo Oración a San Benito Para alejar malas personas Traiciones Envidias Y hechicerías En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Oh glorioso San Benito Fervoroso y ejemplar Fervoroso y ejemplar Abad Mi gran protector bondadoso Y de cuantos a ti van a suplicar Aleja de mí cualquier influencia maligna Todo mal y enemigo Y libérame de todos los peligros Del alma y cuerpo Intercede por mí ante el Señor Para que alivie mis sufrimientos Y las dificultades que atravesamos en estos momentos Aparta y rechaza Por la poderosa intercesión de la cruz Toda mala persona Y toda malicia Que intenten dirigir contra mí Contra mi familia Y mis más allegados Líbrame de fatídicas herejías De magia negra Conjuros y hechicerías Padre Benito Aleja de mí todo mal y enemigo Aleja de mí a todos los violentos Al mentiroso Al envidioso Al mal vecino Al egoísta Y al traidor Protégeme de la ira El odio El odio Los celos Y el rencor De las malas lenguas Los enredos Y la difamación No permitas que me ataquen física o mentalmente Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar En mi vida cotidiana En el trabajo En el amor o en el hogar San Benito Líbrame de todo daño y perversidad En especial De esto que me causa preocupación San Benito A través de la cruz de Jesucristo Te pido que por favor Intercedas para que Dios me proteja a mí A mis seres queridos A mi casa A mis propiedades A mis posesiones Y a mi lugar de trabajo Hoy y siempre A través de tu intercesión Pedimos a Dios Que seamos liberados De toda opresión espiritual De enfermedades físicas Mentales Emocionales Así como de la envidia El rechazo Y el maltrato Protégenos De los abusos Y vicios dañinos Contra nuestra salud Y evítanos Las malas compañías Que atenten Contra nuestra moral Y nuestro recto comportamiento Te lo pido Con toda la confianza En nuestro Señor Y Dios mío Y seguro De su santa bondad Tú Que fuiste Santo con fervor Que no antepusiste Nada ante Cristo Desde que lo hallaste En la oración Concédeme Tu amable intercesión Glorioso Padre San Benito Por tu poder ilimitado Sobre los poderes dañinos Protégeme Ampárame Y defiéndeme De todo mal Gracias Padre Y Virgen María Cruz del Santo Padre San Benito Que la Santa Cruz Sea mi luz No sea el demonio Mi jefe Para atrás Satanás No me seducirás Con cosas malas Lo que me ofreces Es malo Debe tú Tu propio veneno El sol De la Santa Cruz Sea mi faro Y mi luz Y el demonio Tentador No sea mi director Retírate Satanás Ni pompas Ni vanidades No me aconsejes Jamás Porque solo Son maldades Y venenos Los que das Bébelos tú Si te place Así sea Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Haz esta oración A San Benito Y todo mal Se alejará De tu vida Oh glorioso San Benito Modelo sublime De todas las virtudes Vaso puro De la gracia De Dios Heme aquí Humildemente Postrado Ante ti Imploro Tu corazón Lleno de amor Para que intercedas Por mí Ante el trono Divino De Dios A ti Recurro En todos los peligros Que a diario Me rodean Protégeme Contra mis enemigos Contra el maligno enemigo En todas sus formas E inspírame A imitarte En todas las cosas Que tu bendición Este conmigo siempre De modo que pueda Huir de todo Lo que no es Agradable A Dios Y evitar así Las ocasiones De pecado Dulcemente Te pido Que me consigas De Dios Los favores Y gracias De las cuales Yo estoy Tan necesitado En las pruebas En las miserias Y en las aflicciones De la vida Tu corazón Siempre estuvo Tan lleno De amor Compasión Y misericordia Hacia los que estaban Afligidos O con problema De cualquier tipo Tú nunca Has despedido Sin consuelo Y asistencia A cualquiera Que haya recurrido A ti Por lo tanto Invoco A tu poderosa Intercesión Con esperanza Y confiado En que tú Escucharás Mis oraciones Y me alcanzarás La gracia especial Y favor Que tan seriamente Te imploro Si es para La mayor gloria De Dios Y el bien De mi alma Ayúdame Oh gran San Benito Vivir y morir Como un hijo Fiel de Dios Que sea siempre Sumiso A su santa Voluntad Para lograr La felicidad Eterna Del cielo Poderoso San Benito Santo protector Glorioso Y ejemplar Tú Que nos cuidas A todos Los desamparados Y al que Debo recurrir En este momento Hoy vengo Con humildad A implorarte Por tu divina Misericordia Para que no Permitas Que me pase Nada malo Y me protejas Eternamente Día Y noche San Benito Amado Mantén Lejos de mí A todas Esas personas Que quieren Hacerme daño A todas Las que tengan Malos pensamientos Acciones Envidia E intenciones Pecaminosas Hacia mí Oh sagrado San Benito Tú que conoces Todo de mí Mi pasado Mi presente Y mi futuro Sé mi luz Y mi guía Fortalece Mi mente Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Sáname De mis dolencias Y mis males Elimina Mis malos Pensamientos No permitas Que guardes Rencor Aunque sea A mis enemigos Y lléname De fe Amor Esperanza Y abundante Fortuna Cubre Con tu sagrada Misericordia Mi vida Y la de todos Mis seres Queridos Brindales Bienestar Salud Y armonía Oh Santo Redentor Oh Santo Redentor Hoy pongo En tus manos A todas las personas Que quieran Hacerle daño A mi vida Y solo se acerquen A mí Con malas Intenciones Solo te pido Que hagas Justicia Ante cualquier mal Que me quiera Arropar Y no permitas Que su maldad Me perjudique Y me afecte Amado Y buen Servidor De Cristo Debilita Y elimina Cualquier Embrujo Hechizo O mala Acción Que hagan En mi Contra No permitas Que su maldad Me dañe Física Y psicológicamente Hazme fuerte Y valiente Ante ellos Para que sientan Que nunca Podrán Contra mí Trae ante mí Y ante mi familia La paz La alegría La fortuna La abundancia El amor Mucha sabiduría Que siempre tenga Confianza en mí Pero sobre todo Humildad Caridad Y bondad Oh Mi buen San Benito Jamás dejes Que mi corazón Se deje invadir Por la envidia El egoísmo El rencor Y la avaricia Aparta todos Esos males Negativos De mi vida En este momento Te quiero dar Gracias Por tanta bondad Por escuchar Mis súplicas Y por concederme Lo que hoy He venido A pedirte Con todo mi corazón San Benito Que junto a ti Se encuentra Mi Padre Dios Celestial La Virgen María Jesucristo Hijo de Dios Y todos Los ángeles Intercede por mí Ante ellos Para que siempre Me guíen Me amparen Me protejan Y me iluminen Por el camino Correcto No te alejes De mi lado Y nunca Me desampares Virtuoso Padre San Benito Glorioso Maestro De la vida Espiritual Hombre justo Lleno de bondad Y caridad Fiel servidor De Jesucristo Que hallaste Consuelo Y paz En la oración En el silencio En el monasterio Lleno de un espíritu Invencible En la fe E inquebrantable En la esperanza Y un corazón Pleno de amor A Dios Y los hombres Te invocamos Para que nos alientes Con tu dulce Y valiosa presencia Y nos concedas Protección Y amparo En nuestras vidas Tú Que siempre das ayuda Cuando se te invoca Y eres poderoso Intercesor Ante el trono Del Altísimo Te ruego Apartes de mí Los peligros Que me acechan Y obtengas de Dios Los favores Que preciso San Benito Terror De los demonios Por el poder De la cruz Aleja de mí Toda influencia Maligna Resguárdame De envidias Y de los ojos Que me miran mal Líbrame De malas lenguas Y habladurías De falsedades Traiciones Y egoísmos Y de toda Aquella Mala persona Que sin escrúpulos Me desee Algún mal Y pretenda Atormentarme Presérvame Te ruego Confiadamente De maleficios Brujerías Y hechicerías Corta Y disuelve Todo trabajo De magia Que hayan enviado Sobre mí O mi familia Destierra Todo lo que Perjudique Nuestras vidas Bienaventurado San Benito Por tu poder Ilimitado Sobre los poderes Del mal Pongo en tus manos Mis angustias Libérame Libérame De todo mal Y malicia Protégeme Y aléjame De peligros Y enemigos En especial De esto Que tanta Intranquilidad Me causa Oh glorioso San Benito Que venciste Al demonio Y triunfaste De sus engaños Protege De un modo Especial A cuantos Nos ponemos Con filial Cariño Bajo tu amparo Consíguenos En los que Con fe Pedimos En esta oración Y danos Tu especial Cuidado Y defensa En esta vida Guíanos Para que sepamos Practicar Tus enseñanzas E inspíranos Con amor Y caridad Para con el prójimo Que tu bendición Este conmigo Siempre De modo Que pueda Oír De todo Lo que No es Agradable A Dios Y evitar Así Las ocasiones De pecado Dulcemente Te pido Que me consigas De Dios Los favores Y gracias De las cuales Yo estoy Tan necesitado En las pruebas En las miserias Y en las aflicciones De la vida Tu corazón Siempre estuvo Tan lleno De amor Con pasión Y misericordia Hacia los que Estaban afligidos O con problemas De cualquier tipo Que así sea ¡Al morto! ¡Ada! ¡Al morto! ¡Ada! ¡Ada! Oración a San Benito para alejar todo mal. Oh glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad de nuestro Señor, mi gran Protector bondadoso y de cuantos a Ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, y libérame de todos los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que estoy atravesando. Oración a San Benito, aleja de mí todo mal y enemigo, aleja a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente, aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar, en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. Librame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío, y seguro de su santa bondad. Tú que fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo, desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios nuestro Padre, y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana, por la salud de mi cuerpo, mente y alma. Gracias Padre y Virgen María. Así sea. Audio Jungle 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 ¡Gracias!